Una mujer fue apuñalada por su pareja en el barrio Oriental la madrugada de este sábado. Salí a la sangre, pues y él, tras que escuchó que estaba todo rápido, se fue a huir, bueno, su marido. No, él llegó borracho, y discutieron de celo, ¿no? Entonces él agarra y dice solamente él, pues solamente le torció los brazos, dijo él. Y dice que ella que le agarraba así los brazos, porque ella gritó y gritó, pues entonces ya vimos nosotros a... No, el cuchillo está en la cama, la policía le ha tomado una foto. Sí, intentó el cuchillaje porque cortó una vena aquí, estaba hecho renaxagre. Él se ha ido, pues. Sí, la persona que habría sufrido una agresión por parte de su pareja, tiene herida corto pulsante en la extremidad superior izquierda, está estable, así lo ha auxiliado a la clínica Pereira. Se le han hecho las curaciones, se ha parado la hemorragia, posteriormente se le ha trasladado a la clínica Pereira, quedando en cargo el doctor de Turo. Una mujer golpeada por su pareja en la zona de la radial 26, acabó con un brazo fracturado. Es una paciente que ha ingresado a eso de las 3 y cuarto de la mañana, producto de una agresión física por su pareja. Ella refería que tenía una herida en región del brazo. Al examen físico se evidenció que tenía una... Mmm...